¡Suscríbete al canal! Si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. Hoy por fin os traigo un caso paranormal, concretamente el del Hotel Langham, en Londres. Publiqué este caso en formato short hace unos días y vi que os moló bastante, en plan muchos likes, comentarios, mucha vidilla... Así que me dije, ¿por qué no hacerlo más largo? Y bueno, aquí estamos. Sin embargo, debo deciros que este hotel no es un lugar en el que cualquiera pueda quedarse, porque no es el típico hotel de dos o tres estrellas. Este tiene cinco y es de la cadena Hilton. Pero bueno, si tenéis algo de calderilla por ahí, ahorros y tal, pues os podéis quedar y eso. Yo no, pero igual vosotros sí. Pero bueno, ahora sí que sí, no me enrollo más. Y si queréis saber qué pasa en este hotel exactamente, ya sabéis. Apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos. Porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, ya sin más, ¡empezamos! Entre los años 1863-1865, tras una inversión de 300.000 libras, abrió sus puertas el impresionante Hotel Langham, en Regent Street, Londres. Por aquel entonces, era el hotel más grande y moderno de la ciudad. Y el primero en tener ascensores hidráulicos de toda Inglaterra. La ceremonia de apertura estuvo a cargo del mismísimo Príncipe de Gales. Y como os podéis imaginar, era un enclave lujoso y muy llamativo. Solo los clientes más exclusivos podían quedarse allí. Y fue todo un éxito. Celebridades como Oscar Wilde, Arturo Toscani o incluso Napoleón III se hospedaron aquí. Y el propio Sir Arthur Conan Doyle ambientó alguna de sus obras en este lugar. Había muchos rumores con respecto a este lugar. Como por ejemplo, cualquier pedido de los huéspedes se podía hacer realidad. Cualquier petición, cualquier pedido. Por más extravagante que fuera, en este lugar se hacía realidad. Y algunos decían que hospedarse allí era como hospedarse en una lámpara mágica dentro de la cual había deseos infinitos. Era un lugar mágico de ensueño donde todo era posible. Pero cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, las cosas cambiaron. El ejército lo ocupó temporalmente. Y cuando varias bombas cayeron sobre él, se vieron obligados a cerrar sus puertas. Sin embargo, resulta que este hotel se encontraba justo enfrente de Broadcasting House, sede de la BBC. Y por ese motivo de la Segunda Guerra Mundial, los directivos decidieron reutilizar las partes menos dañadas para alojar allí a algunos de los empleados. Como en un principio la cosa iba bien, la corporación compró el edificio completo en el 75. Pero el mantenimiento era bastante caro. Así que se vendió a la compañía Hilton en 1991. Momentos en los que este invirtió 100 millones de libras para remodelarlo al completo. Entre 1998 y el año 2000, el edificio se convirtió en lo que hoy en día es. Un hotel de 5 estrellas con casi 500 habitaciones. Cenas de lujo, televisión por satélite, spa... Pero por supuesto, todo tiene un precio. Y una sola noche allí puede costar 300 libras. Y ya en una suite, el mínimo son 500. Sin embargo, no estamos aquí para hablar del magnífico Hotel Langham, sino más bien de sus fantasmas. Y es que aparentemente tiene decenas. La actividad paranormal supuestamente se remonta a tiempos en los que la EBC era dueña de este edificio. Y es que entonces varios empleados reportaron hasta 5 fantasmas. El más activo residía en las plantas superiores. Y se decía que era un príncipe o noble alemán. La leyenda en torno a este decía que durante la Segunda Guerra Mundial, un noble alemán se suicidó lanzándose por una ventana. Y los testigos decían que ese fantasma repetía la misma operación. Atravesaba puertas, paredes, cortinas. Y siempre se dirigía a la misma ventana. Algunos testigos decían que era una simple niebla. Pero otros aseguraban que era un hombre de carne y hueso. Un hombre real que caminaba por los pasillos y después abrió una ventana y se dejaba caer. Pero no solo él hacía acto de presencia allí, sino también un matrimonio de lo más siniestro. Un hombre con las cuencas vacías y una mujer con la cara desfigurada. La historia de esta pareja se remonta a la época victoriana. Cuando supuestamente un médico recién casado decidió pasar su una de miel en este lugar. Gastó casi todo su dinero y reservó una de las mejores habitaciones. Pero una vez allí, cuando tuvo que hacer el check out, no se presentó. Ni él ni su esposa hicieron acto de presencia. Y los empleados que fueron a revisar descubrieron que ambos habían muerto. El médico mató a su esposa y después se quitó la vida. El personal de limpieza del hotel se topaba casi todos los días con otros miembros a quienes nunca antes habían visto. Y los cuales además llevaban uniformes anticuados. Lo cual daba a entender que estas personas venían de otro tiempo. Todo hasta aquí da la impresión que eran simples apariciones. Fantasmas sin consciencia, ecos del pasado. Pero entonces un locutor de la EBC hizo estallar todo el asunto. En 1973, el locutor James Alexander Gordon debía quedarse unos días a dormir en el hotel. Y le asignaron la habitación 333. Él entra a la habitación, se acomoda. Pero en mitad de la noche, una intensa luz lo iluminó todo. Se incorporó en la cama y vio que a los pies de esta había una bola fluorescente que poco a poco tomaba la forma de un ser humano. Esta persona era un varón con ropas victorianas que no tenía piernas. Y que además flotaba por encima del suelo unos dos palmos. Lejos de gritar o salir corriendo, Gordon le preguntó qué quería. Le preguntó quién era, qué hacía allí, qué quería de él. Y este ser alargó los brazos y lentamente se acercó a él. Fue ahí cuando el locutor se puso muy nervioso y echó a correr. Lo que hizo este hombre fue ir directamente al cuarto de al lado. En el cual hospedaba un compañero suyo. Llamó a la puerta, lo despertó y juntos volvieron a esa habitación. Y por increíble que parezca, allí estaba el fantasma. Seguía ahí parado, flotando. Pero en un parpadeo, se desvaneció. Meses después, otra persona reportó exactamente lo mismo en el mismo lugar. La habitación 333. Pero después de aquello, nunca más nadie reportó lo mismo. Sí se reportaban otras cosas, pero ese fantasma no apareció más. En mayo 2003, una mujer cuyo nombre es desconocido decidió quedarse en esa habitación. Hace el check-in por la mañana, deja sus cosas, se va a hacer turismo. Y por la tarde-noche, vuelve al hotel. Los empleados hacen el cambio de turno. Y cuando llega la madrugada, la mujer sale del ascensor con el pelo alborotado y con todas sus cosas. Estaba ansiosa, con los ojos como platos, temblando. Y muy alterada, exigió hacer el check-out. Todos los presentes se quedaron en shock y nadie entendía nada. La mujer no dio explicaciones, simplemente se quería ir. Pero días más tarde, el gerente del hotel recibió una carta escrita por esta mujer. Una carta en la que explicaba el motivo de su huida. Y es que al parecer, en plena noche, en la habitación, empezó a hacer mucho frío. Y de la nada, su cama empezó a temblar. Pensaba que estaba soñando, que era una pesadilla. Pero al abrir los ojos, aquello era real. El cuarto entero estaba temblando. Y solo cuando prendió la luz, todo se detuvo. Fue ahí cuando decidió que tenía que marcharse para no volver jamás. Al principio, nadie creyó esta historia. Quizás fue una pesadilla, quizás fue su imaginación, quizás bebió demasiado. Pero el tiempo pasa y hay más testigos. Con el paso de las semanas, una de las clientas más importantes del hotel llegó para quedarse unos cuantos días. Era esa clase de persona que cuando cruza la puerta, todos los empleados tienen que estar encima de ella. Todo lo que pida, se lo tienen que dar. Y era así que un montón de empleados le preguntaron qué podían hacer por ella. Qué habitación quería, si una suite, si la otra. Y cuando llegó al ascensor, un empleado se ofreció muy amablemente a llevar él mismo sus maletas. Se acercó a ella, se inclinó, fue muy amable. Y la mujer le entregó su equipaje. Subió al ascensor y se fue a su cuarto. Y lo primero que hizo fue darse una ducha. Se tomó su tiempo, se relajó. Pero al salir del baño, su equipaje no estaba por ninguna parte. Así que muy indignada, se colocó en el bornoz y fue a recepción. Aquella falta le parecía indignante, imperdonable. Estaba pagando un dineral y su equipaje tendría que estar arriba. Pero cuando en recepción dio una descripción del hombre que supuestamente llevó su equipaje, todo el mundo se quedó en shock. Porque el uniforme que ella escribía llevaba 100 años sin usarse. De inmediato todo el mundo buscó sus maletas. Y al parecer las encontraron en el mismo sitio en el que este supuesto empleado las había dejado. Los pies superiores, según los testigos, están embrujados por el espíritu de un mayordomo. Un hombre que se deja ver luciendo un smoking y portando una bandeja. Pero el fantasma más inquietante es el de Napoleón III, el cual supuestamente se esconde en el sótano. Mueve objetos, provoca golpes, fríos intensos. Obviamente esta clase de apariciones de personajes históricos suenan muy a película. Suenan más como una historia para atraer clientes. Pero lo que llama la atención es que hay testigos realmente conocidos. Personas de carne y hueso que han ido a la prensa y han contado sus experiencias. En 2014, durante unos torneos de cricket, varios jugadores se hospedaron allí. De hecho, todo el equipo de Inglaterra estuvo en el Langham. Y por supuesto, dieron entrevistas. Antes de los juegos, hablaron con la prensa y supuestamente iban muy positivos. Habían entrenado muchísimo, le iban a dar todo, iban a ganar. Pero después tocó jugar y aparentemente no estuvieron a la altura. Bastantes personas se indignaron muchísimo y las críticas les llovieron. Pero lo peor aún está por llegar. Y es que la prensa se enteró de que estando en el hotel, varios jugadores cambiaron de habitación. Tenían, por ejemplo, la número 10, dormían allí y un par de horas después se despertaban y pedían la 12. Muchos medios dijeron que eran caprichos, que estaban de fiesta, de guasa y que por eso no rindieron. Pero dos jugadores, tiempo después, comentaron algo inquietante. Concretamente Stuart Broad y Matt Pryor. Y es que al parecer, aunque desde fuera esto se viera como simples caprichos, desde dentro había otra historia. Dormí bien durante la prueba actual contra India. Pero la prueba de Sri Lanka el mes pasado no fue excelente. Una noche me desperté en mitad de la noche, alrededor de la una y media. Y estaba convencido de que había una presencia en la habitación. Fue la sensación más extraña. Encendí la luz y miré en línea. Y pude ver que Matt Pryor también estaba en línea. Fui a su habitación y me dijo exactamente lo mismo. Él también estaba completamente despierto. Ninguno de los dos podíamos dormir porque estábamos muy asustados. Matt se encontraba en un cuarto doble. Así que terminé compartiéndolo junto a él. No sé si es porque estábamos hablando más de eso que sentimos que estaba pasando. Pero es raro. Definitivamente ha causado algunas noches de insomnio. Muchos pensaríamos que un lugar con historias de fantasmas atraería pocos clientes. Sí, fantasmas históricos podrían llamar la atención. Pero presencias, fríos, luces, camas que se mueven solas. Todo eso pensaríamos que espanta a la gente. Pero según el personal del hotel, diariamente reciben decenas de llamadas. Gente que pregunta por los fantasmas, si son reales, si son mentira. Y se pueden quedar en la habitación 333. La cual actualmente se disputa con otros hoteles el título de la más embrujada del mundo. Los precios del hotel son bastante elevados. Pero aún así no le faltan reservas. Siempre está lleno. Y quedarse con esa habitación es casi imposible. Si buscáis un poco en YouTube veréis que hay muchísimos vídeos sobre esa habitación. Gente que se ha quedado, ha captado psicofonías, spirit box, mediciones de campos electromagnéticos. Que ha sentido fríos, presencias, que ha visto algo. Pero buscando un poco más, he encontrado un par de testimonios que lo echan todo por tierra. Testimonios que dicen que aunque se sienten cosas extrañas, este hotel no parece tan embrujado. El 18 de marzo de 2010, Ellen Ladowski publicó un artículo muy interesante en Half Post sobre su estancia en la habitación embrujada. Ella misma admitió que era un poco escéptica, pero que tenía muchísimas ganas de sentir algo extraño. De ver fantasmas, sentir presencias, captar algo. Y por supuesto, investigó un poco. Es ahí cuando se encuentra con dos puntos muy interesantes. En recepción se trata con un empleado que parece en shock. Una persona que respeta estos temas y que por ello no dormiría allí. De hecho, cuando le preguntó por esa habitación, el sujeto respondió lo siguiente. En realidad, la mayoría de la gente trata de evitarlo. A veces tenemos que poner a la gente allí, pero ellos son los que no conocen las historias. Yo ni siquiera podría poner un pie en el tercer piso. Creo en esas cosas. No quiero correr el riesgo de tropezar con nada, especialmente ahora. Este es el momento en el que los fantasmas están más activos. Sin embargo, el empleado que la llevó a la puerta del cuarto tenía una perspectiva completamente distinta. Y es que al parecer, en todo el tiempo que llevaba trabajando allí, nunca había experimentado nada extraño. Estoy en esta planta todo el tiempo, trabajo en el turno de noche y no he oído ni sentido nada. Por supuesto, algunas personas están asustadas por el número 333, porque ya sabes, la película del exorcista. Según él, varios empleados llegaron hasta la puerta de su cuarto y todos ellos parecían muertos de miedo. Había incomodidad, tensión, pero en toda la noche, ella no sintió nada. El viejo del cuarto era bastante frío, pero que aparte de eso, no había nada especial. Si buscamos una experiencia aún más reciente, tenemos la de la youtuber Britney Crab, cuyo canal se centra principalmente en eventos paranormales. Lugares y muñecos embrujados, investigaciones... Esta chica ha dedicado toda su carrera al mundo paranormal. Y por ello no es de extrañar que en 2022 se quedara en ese hotel. Su visita allí no fue exclusiva para investigar los eventos. Warner Bros. la invitó a la premier de Animales Fantásticos y tuvo la oportunidad de hospedarse en este hotel, pero no en la habitación embrujada. Aún así, fue completamente sincera con su audiencia y dijo que no captó ni una sola evidencia. Dijo que sí, que la tercera planta emitía una aura siniestra e inquietante, pero aparte de eso, no había nada más. Así que ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que este hotel está realmente embrujado? Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo hacen que os haya parecido tan interesante como a mí y que sea así me dejéis un buen like y un comentario aquí abajito. Un comentario junto a, por supuesto, la respuesta a la pregunta del día, la cual es la siguiente. ¿Creéis que este hotel está realmente embrujado? Y la palabra secreta es... Es... Fantasma. Deja fantasma aquí abajito y en cuanto lo vean, cuanto pueda, te haré like. Y ahora sí que sí, voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis todas las fuentes consultadas, enlace directo donde conseguir mis libros, entre ellos España Hechizada, que salió en 2021, y todas pero todas mis redes. Tengo Facebook, Twitter, Instagram y Twitch, que también tengo Twitch y puede que esté en directo ahora mismo. Bueno no, si es sábado no estaré en directo. Pero si es lunes sí. Y perfecto con los cambios, las novedades y multichadas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! 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 ¡Chao!